Fueron hace ya más de 5.000 años, hace 10.000 años, que usamos palos y rocas para crear armas, para crear herramientas. Nos convertimos en los seres humanos, dejamos de ser animales para convertirnos en algo más. Nosotros siempre al principio lo hacíamos para el bien, para ayudarnos a nosotros, pero se nos fue de las manos y cambiamos el mundo. Nadie puede regresar el tiempo para deshacer el daño que hicimos. No nos queda mucho, no nos queda demasiado. Ya el mundo es distinto. Las bombas nucleares, las armas avanzadas, el martillo del alba, muchas cosas han cambiado. Y desde acá el mundo día, que la nanotecnología, que los nanorobots se hicieron independientes, han consumido todo. Nos consumieron nosotros sus creadores para hacer más de ellos. Y les decimos a los demás que lo deben olvidar, los pocos que sobrevivimos. Pero nosotros no podemos olvidar eso. No podemos olvidar que nuestra creación, que lo que hicimos para ayudarnos a nosotros, lo hizo. La plaga gris se extendió. Y los que seguimos aquí, solo debemos a los que ya no están, a los que fueron consumidos por esto. Pero ya dejándonos de todos los dramas y aprovechando que todavía no se termine este trailer. Voy a aprovechar para decir que si adivinaron este video, hablaremos sobre nanotecnología. La segunda parte del video anterior, con esas ciencias. Miren ese Atman, ay que hermosura. Bueno, el caso es que este video sí hace bastante ciencia ficción, ya lo sé. Pero bueno, el caso, espero lo disfruten. Y bueno, los dejo con el video. Un saludo, vamos allá. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Mi nombre es Luis Daniel Villa. Y en este video, esta segunda parte de la serie de la nanotecnología, que no sé pronunciar las palabras. Hablaremos sobre cuáles serían sus aplicaciones a futuro, desventajas y dificultades. Así que bueno, mejor dejémonos de charla y comencemos. Cabe aclarar que todo en este video es suposición, o sea, estamos viendo a futuro qué podría pasar. Y bueno, cerrando el paréntesis, continuamos. Para empezar, en el video anterior les dije que no se podía hacer la armadura de Iron Man, pero no les expliqué por qué. No es que no se pueda hacer como tal, sí se podría. O sea, de que se puede, se puede. Y de eso se trata la ciencia y la ingeniería. Ver hasta dónde podemos llegar. Pero lo que pasa es que con nuestra tecnología actual no se podría, serían miles de nanorobots, millones, que con una programación tan fina, que tienen que saber qué tienen que hacer, hacia dónde se tienen que mover, a qué velocidad. Y esos nanorobots, nanopartículas, lo que sea, deberían ser capaces de hacer cosas como, por ejemplo, el repulso, la cosa con la que dispara, deberían ser capaces de hacer un cuchillo, deberían ser capaces de hacer, qué más, un escudo, un propulsor, las cosas gigantes que ponen Infinity War al principio. No, o sea, y todas las nanopartículas, ¿cómo estarían programadas? Estarían programadas cada una para hacer una cosa distinta o cada una para hacer de todo. ¿Y cómo saben qué hacer? Les dice la mente de Tony Stark. ¿Tiene algo así como Neuralink o simplemente se los dice el corazón de Tony? No, ya, fuera de dramas. No sabemos cómo se hace. Básicamente es eso, además, sí, no sabemos cómo hacerla. Y no contamos con la tecnología para hacer algo así. Pero bueno, con esta tecnología actual no hemos hecho nanorobots. ¿Serían esos? Bueno. ¿Podrían ser algún tipo de nanorobot que sigue órdenes? ¿Que sigue órdenes? Esa armadura está hecha para un propósito. ¿Y se podrían usar esos nanorobots para otro propósito? Y sí, la respuesta es que sí. Teniendo esos nanorobots, ¿qué podríamos hacer? Bueno, aparte de tener millones, miles de millones de tirinos de aplicaciones en la industria armamentística, podríamos hacer impresoras 3D aún más eficientes. Y si nos gustó cómo quedó, lo podemos volver a hacer. Podemos hacer un solo utensilio de cocina. Un solo cuchillo multipropósito. Si necesito cortar verduras, se convierte en un santoku. Si necesito cortar queso, se convierte en un cuchillo para queso. Si necesito cortar algo al random, se convierte en un cuchillo de chef. Sería una aplicación. O también, podríamos hacer impresoras 3D, pero a escalas nano. Nosotros le decimos qué hacemos y lo hace. Y si necesitamos más robots, ¿qué podríamos hacer? Bueno, si necesitáramos más robots, podríamos crear un pequeño tipo de nanorobots especiales creados para hacer más de ellos, reproducirse a sí mismos. Que esos nanorobots hagan tanta cantidad de nanorobots en cierto tiempo, usando materiales que se encuentren. Y bueno, como son escalas nano, como son literalmente por átomo, átomo por átomo, molécula por molécula, no habría tanto problema. O sí. Resulta que en el video anterior les dije que Noto era color de rosa y sí. Porque en primer lugar, los impedimentos tecnológicos, porque sí, son bastantes. Nuestra tecnología es muy limitada. Podemos hacer cosas increíbles, pero nos falta mucho. Y en segundo lugar, si se nos descontrola, esto es los nanorobots, que se fabrican más a sí mismos, podríamos crear algo llamado... O en español, Plaga Gris. Y bueno, ¿qué es esta Plaga Gris? Y bueno, esta Plaga Gris es un cáncer, un cáncer causado por nanorobots que se autorreplican. Esto consumiría toda la masa del planeta Tierra. Pues sí, necesitan materiales, consumen más materiales. Y eso sería la Plaga Gris. ¿Y qué pasaría? Bueno, poco a poco iría consumiendo todo el planeta. Todos edificios, carreteras, árboles, animales, agua incluso. Para crear más nanorobots. Sí, se llevaría todo. Y además, poco a poco iría consumiendo el planeta. Pongamos que cada nanorobot hace uno al día. El primer día tenemos uno, al final tenemos dos. Al final del segundo día tenemos cuatro. Al final del tercer día tenemos ocho. Al final del cuarto día hay seis. Y así nos vamos yendo. Va a llevar, y en muy poco tiempo va a haber mil millones de nanorobots. Y en muy poco tiempo va a haber dos mil millones. O sea, cada día se duplica la cantidad. Y eso no sería bonito. Imaginémonos en un mes. O dos meses. ¿Qué pasaría con el planeta Tierra? Bueno, sería... Un planeta gris, Plaga Gris. Y lo mismo, si enviáramos nanorobots de este tipo a Marte para crear una base para que lleguemos. Pues nada que decir, no mucho que decir. Poco tiempo veríamos una mancha gris que cubre el planeta rojo. Y adiós, Marte. Adiós sueños. Yo soy inevitable. Pero afortunadamente falta mucho tiempo para que haga esto. Y yo... Yo soy... Iron Man. Hay optimistas, hay pesimistas. Eric Dexler, de hecho, mencionó esto en unos párrafos en su libro, Motores de la creación, del cual hablé en el video anterior que se los dejó ahí arriba. Y si quieren ver más videos de física variada, vayan a este, que está ahí arriba también. Sé que les va a encantar. Bueno, continuamos hablando sobre las plagas grises, ya que estamos en el tema. ¿Por qué no? ¿Qué más podría ser una plaga gris? ¿Tal vez la vida es una plaga gris? Sí. Tengamos en mente que una plaga gris es algo que cambia un planeta completamente, algo que lo consume. Y cuando llegó la vida, cambió el planeta. Bueno, la vida cambió este planeta. La vida cambió la forma de ser del planeta. Entonces, ¿es acaso la vida también una plaga gris? Somos los humanos una plaga gris porque, recordemos, ya la vida se había abierto camino, era sustentable. Pero hay que ser humano cambiar su entorno a su favor. Usar cosas del entorno como herramientas. Y aquí llegamos ahora, bueno, llegamos a un 2020 con contaminación, calentamiento global en aumento y parece que no para con hambruna, con todo tipo de epidemias y actualmente una pandemia de un virus chino, que a ver cuándo llega el original. Si este es el chino, no me imagino el original. ¿Quién sabe? Es otro dilema que tendremos que resolver en otro video. Bueno, amigos míos, espero les haya gustado. Espero les haya encantado. Si te gustó, dale like. Si eres nuevo, suscríbete. Si ya estabas o eres nuevo, activa la campanita para que te notifique cuando yo suba un video y así no te pierdas ninguno de ellos. Recuerda seguirme en Instagram y en Twitter como Luis Daniel Villa. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en un siguiente video. Y adiós. Un saludo. Y ahora, después de haber tragado saliva, se van a tener que acostumbrar. Perdón, pero me da floje recortar esa parte. Estamos en la sección de YouTube del canal, donde les aviso que si este video es estación el sábado, es normal, ya sé, no es un descuido mío. Es porque así lo planeé. Si el otro se sube en martes, día de retraso, ¿saben? No, es broma. Sí tuve varios pendientes esta semana y tuve que retrasar el video. Pero no se preocupe porque el siguiente video llega puntual en martes. Acuérdense que se cambió la fecha. Y el que sigue, llega puntual en viernes. No se preocupen por eso. Y bueno, ahora sin más, nos vemos. Un saludo, un abrazo. Los quiero mucho. Vino lo que a pedirme que les enseñara. Bueno, les mando un saludo. Adiós.